¡Suscríbete al canal! La fecha de filmar un videoclip de otra canción que tengo guardada hace rato Y bueno, nada, eso, agarró toda esta situación y se tomó la decisión ahí en conjunto De sacar la hora que ya estaba listo hasta el video y todo ¿Y vos tenías pensado alguna fecha? ¿Se te cayó algún evento o algo? Que eso también es un pajón para varios Y yo tenía el 14 de marzo el Luna de Casu Y vamos a hacer ahí la apertura Y bueno, suspendió, se pospuso, está para el 30 de mayo creo Pero también lo dudo mucho, por no decir, no sé, ah Y nada, estuve investigando, estuve viendo que tenés un montón de géneros No te cerrás solamente en un género de música, en un estilo de música Y me llamó la atención que empezaste en algo completamente diferente Si nos querés contar un poco cómo fueron sus inicios Soy muy nerd de la música Y bueno, me gusta desde el rock, desde el hard rock Hasta la cumbia, el reggaetón, el rap, el rap No hay nada que no me guste O sea, me sé, no sé, me sé los recitales enteros de Steve Ray Wogan Y bueno, lo primero que hice musicalmente fue en 2011 Comprarme una guitarra Y arranqué a meterle con eso Estaba muy metalero en esa época Viste que uno va pasando etapas Que después queda todo O sea, no es que me dejó de gustar Iron Maiden Pero era como, solo escucho esto Y claro, no, estaba en fe de mes Y también otra faceta tuya Es como que veo que sos como multipacético Y como que no le tenés miedo a nada Te animás a todo y está buenísimo La verdad que pocos logran hacer eso Porque como ves, es más seguro quedarse en un solo género O hacer algo en lo que sos bueno Y no intentar otras cosas Pero en tu caso es todo lo contrario O también sos actor ¿Cómo es eso? Esa faceta Sí, es muy loco Es loco porque, ya te digo La música estuvo siempre Siempre me gustó Cuando pude, o sea, encarilló Y fui ahí por empezar a tocar un instrumento, etc Y eso estuvo siempre La actuación se dio muy loco Martín, el director de Mi Mejor Amigo La primera película que hice Me escribió por Facebook Por una foto en común Yo no tenía planeado actuar No había tomado clases No, nada O sea, era la música Y bueno, dibujo Y estaba ahí estudiando diseño Era, nada Por otro lado Y bueno, se dio Fui al casting Porque fui, no sé Y bueno, quedé Quedé ya después de terminar el rodaje de esa peli No habiendo ni siquiera estado cerca de estrenarla O sea, terminamos en marzo Y en junio me contactaron para acusada Y bueno, ya durante acusada Durante el rodaje Me avisaron que iba a estar en una tira canal 13 Después se fue dando O sea, fue todo bastante rápido Empecé a actuar en 2017 Mi Mejor Amigo la firmamos en 2017 Y también Estuviste en Cuarta 7 Que está en Netflix La vi, creo que en un día y medio La vi entera ¿Cómo fue eso de ese proyecto? Con nombres también O sea, todos los proyectos que estuviste Tienen nombres de actores y actrices increíbles ¿Y cómo fue esa experiencia? Sí, Puarta 7 la firmamos el año pasado Y nada, la verdad que Que fue una experiencia increíble Con acusada fue con lo primero que sentí La misma, esa sensación que Que atravesé en Puarta 7 Que fue trabajar al lado de gente Que admiro desde chico Siempre me gustó mucho Mucho el cine Mucho la televisión Y sobre todo lo argentino Me gusta mucho Porque me siento identificado ¿Viste? Uno se siente identificado Con No sé, con la forma de hablar Con todo eso Sí, sí Bueno, siempre consumí mucho cine Y mucha tele argentina Y de repente estar trabajando al lado De Leo Varaglia De Dani Fanego Porta 7 Llevando a Porta 7 De Carlos Belloso Que hace 3 años antes Me había visto tumbero Por cinear Nada, una locura La verdad Y algo que disfruté mucho Porque era eso Y bueno, también en la música Estuviste Me abriendo para J Balvin Y en el Buenos Aires Trap Presente Dos cosas Como dos situaciones diferentes ¿No? ¿Cómo fueron esas experiencias? Y fueron el tercer y cuarto show de mi vida Para todos No mal Es como Ahí A todo nada Una locura La verdad que Que nada Algo que disfruté mucho Tanto la previa Como el momento de estar ahí Y como el post Una vez que salió todo tan bien Como salió Porque la verdad que Con todo ahí Con todo mi equipo Estamos contentos De que se dio como queríamos Y Y nada Increíble Lo mismo Bueno, Balvin Alguien que admiro desde siempre Y estar ahí compartiendo Un No, minutos con él Y formar parte del show Y que gente que pagó Para darlo a él Eh Ahí Tenga la oportunidad De demostrar lo que hago Y Bueno, te quería preguntar Como ya Y probaste un montón de cosas Como que es lo que Lo que te falta Lo que te gustaría Eh Hacer algo Como que todavía No te hayas animado No sé Te digo Teatro O No sé Escribir O publicar No sé Un libro O una No sé Algo que Todavía Te gustaría O Todo lo contrario Como que Tenés miedo Decir esto No Yo creo que Me gustaría Seguir subiendo Subiendo niveles Y subiendo escalones Dentro de lo que De lo que estoy haciendo Que es la actuación Y Y Y la música Teatro no hice También estaría bueno Probar Pero Pero bueno También hay mucho Dentro de lo que Ya hago Que Que todavía No No experimenté O que recién estoy dando Ahí algún primer paso Por ejemplo La composición Me gusta mucho Estudir Ya de que el tema Sea mío o no Y he Ayudado A varios Amigos y amigas En sus canciones Y Y bueno Encargar por ese lado También me gusta La composición Estudiar algo De producción musical También me gustaría Para Para ir más adentro Desde lo técnico Estuve estudiando canto Hasta Antes de todo esto ¿Cuál sería así como A qué apuntas No sé Un beat Con Con alguien que admires O A qué apuntas No sé Estar cerrando Algún festival ¿Qué es lo que Lo que soñaste? Sí No tengo definido Que O sea Como una meta Así tan Tan fija ¿No? Pero Yo creo que es un conjunto Probablemente Si No sé Si llegas a hacer Un Un beat Con Con J Balvin Es porque ya sonaste En cuanto boliche había Estás pegado Estás De pegado Estás pegado Claro Eso El estar pegado Creo que es La meta Y Y bueno Y tenés pensado Seguir Lanzando algo Ahora Ahora O Ahora vas a esperar Para Lanzarlo después De todo esto Cómo lo estás manejando Es lo que se viene Y ahora Tenemos ahí Con Con DJ Alan Gómez Y con Jay Gons Un Ft Una colaboración Que Que ya la tenemos lista La idea era hacerle video Pero bueno Con todo esto No se puede Y Y tomamos la decisión De De sacarlo igual O sea Si tiene que sonar Va a sonar ¿No? Y nosotros Tenemos manija De que la gente lo escuche Esto no estaba planeado Terminar a tu lado Estos locos enamorao ¿Qué hubiera pensado? Chorino va conmigo Cállate lo que siento ¿Qué hubiera pensado? Chorino va conmigo Chorino va conmigo Chorino va conmigo Chorino va conmigo Chorino va conmigo